Realicé un viaje a Málaga, en avión, y en el aeropuerto íbamos tarde, teníamos que entrevistar a un personaje famoso y recorrer los pasillos con la maleta y tal, llegó un momento que casi me cayó al suelo, me ahogaba. Nunca había tenido esa sensación, porque de hecho el trabajo era bastante sedentario. Trabajaba en hidroquímica, en toda la aspiración de disolventes, productos químicos varios y el ser fumador. Y esto, dijéramos, es lo que a partir del año 1999 me ha ido, dijéramos, limitando mi vida. Y yo siempre he sido muy fumador desde bien, desde bien pequeño, las cosas como siguen. Pero no de 10 cigarros o 15, no. 30 cigarros. O sea, perdón, 60 cigarros al día, que son tres paquets. Yo era normal, eso ya. Y a raíz de aquello, creo que fue en el 98, cuando regresé, fui al médico y me diagnosticaron un enfisema severo. Fui al especialista, al neumólogo, y entonces me diagnosticó todavía que tenía una afección pulmonar, pero en grado todavía no muy desarrollado. Y me facilitó un tratamiento a base de nebulizaciones, a base también de alveolos, y con eso me mantuve más o menos correcto. He estado algunas temporadas últimamente, y después de que me lo hicieron, estoy seis meses enganchado con la bombona de oxígeno, y tengo algunas infecciones, pero lo han traído, ahora lo haré desde abril, que me lo han traído, y cada día yo me deixo, el oxígeno. En cuestión de cuidarme de lo que me dicen los médicos, yo tengo mucho fe en los médicos y las medicinas. Por lo tanto, yo compro eso. Lo del oxígeno me lo he tomado como una rutina. Tengo cuatro horas libre, vivo con mi mujer, y entonces digo, ¿sabes qué? En lugar de cocinar, nos vamos al restaurante al mediodía. A la noche nos hacemos una tortillita, un poema de empate, fruta. Y estas cuatro horas todas aprovechamos para lavabo, aseo, afeitarte, tal, ir a la comida al mediodía, y el resto, pues el tema de respirar. Si viene alguna visita, algún amigo, pues siempre estoy. Pero he sabido combatirlo, a pesar de todo, porque me impuse una meta, no dando por vencido. Y no dando por vencido significó, dijéramos, pues no sé, obligarme a caminar, obligarme a realizar un esfuerzo de subir escaleras, etc., etc. Yo creo que si no lo hubiera hecho, hoy estaría perfectamente prostrado, o sea, prostrado. Que se queme un dedo. De verdad. El efecto de un diarro, que se queme primero un dedo. Y es lo peor que puede hacer. Porque además, es la crónica de una muerte anunciada. Que no se rinda. Sobre todo que no se rinda. Es limitante, pero se puede superar. O sea, siempre quedará, vamos a decir, un recuerdo de que hubo tiempos mejores. Pero no debe ser, dijéramos, un obstáculo el ver un horizonte, vamos a decir, esperanzador. La medicina avanza. Yo creo que las soluciones que están aportando son cada vez mejores. Entonces, sobre todo, no darse por el derrotado. Si, a nivel de wurde claro. Si, a nivel del eclipse de la desplomación. Y, a nivel del eclipse de la desplomación. Así que ahora, unampsidad de la desplomación. Es decir, que las florencia nos parecabas 64 años. Tendenza a un surin工 año. Lo cual entonces tiene la innerhalb de las flultas.